Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre preocupada Se emeraba cuidarme todo lo que necesitaba Yo le doy cuenta que tan fácil no es Porque a mi madre la veo casada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peneo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Hola amigos El día de hoy vamos a resolver esta gran canción que en realidad es muy simple pues entran solamente cuatro acordes entra en la menor el sol mayor que puedes hacerlo así o también con esta otra digitación entra el mayor y el mayor que recuerden que cuando rasgamos para que todas las cuerdas suenan bien ponemos el bajo en sol obviamente si eres principiante puedes hacerlo así sin ningún problema bueno lo difícil de esta canción no está ni en los acordes ni en la progresión sino en el rasgueo el rasgueo comienza con un pulgar para abajo índice para arriba anular medio índice para abajo pulgar para arriba practica esos cuatro movimientos y cuando los domines le agregas al final un apagado y un índice para abajo ok y estos seis movimientos estos seis movimientos los tienes que hacer en este ritmo pero aparte de lo que tenemos que hacer en este ritmo esto tienes que aprender una variación al rasgueo, en realidad es una simplificación del rasgueo ya aprendido y en vez de hacer estos seis movimientos eliminamos el segundo y el tercero, o sea ya no los hacemos, pero mantenemos todos los demás en el tiempo que los hemos tocado en el rasgueo anterior. Entonces eliminando el segundo y tercer toque nos quedarían estos cuatro movimientos que los vamos a hacer así pero para que los puedas usar dentro de la canción tienes que ser capaz de pasar de un rasgueo al otro sin que tengas que hacer ningún corte en el ritmo y eso lo logras practicando un compás en el primer rasgueo y otro compás en la variación. Te va a salir más o menos así Música Y cuando logres hacer esto significa que el rasgueo ya está resuelto y puedes tocar la canción con las progresiones dadas y recuerda que todas estas canciones están en los compilados que tenemos en nuestro sitio web. Suerte